A mí el teniente me prohibió usar el arma de reglamento, pero no me dijo nada de esta. Esta yo la puedo usar a tu tiplén por ahí para ejercer la ley. ¿Ah? ¿Quién va a entrar a este cuartel? ¿Quién va a entrar a este cuartel? Oye, mi hormiguita, ¿qué tú haces? Aquí tú no puedes entrar a este cuartel de alta seguridad. Yo soy la autoridad. ¿Me escuchaste, hormiguita? ¡Ah! ¡Ponte debajo! ¡Ponte debajo! ¡Oh! El viejo truco de esconderse debajo del teléfono. ¡Coge ahora! ¡Hormiguita! ¡Me cogiste desprevenido! ¡Que viene mal! ¡Pues yo necesito refuerzo! ¡Ah! 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 ¡Madey! 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 ¡Refuerzo! ¡Refuerzo! ¡Galín! ¡Decámonos! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién te atacó? ¿Quién te atacó? ¡Señala! ¡Señala! ¡¿Quién te atacó, papi?! Aquí. Olmiga mafiosa. ¿En serio? ¿Qué hay en la playa además de arena? Agua. ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 ¡Ah! Tranquilo, Alicia! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Que Galinda lo que quiere es bajar el estrés! ¡Bajar el estrés y protegernos también a todos sobre… ¡Cállese! ¡Oh! armonía y paz en este cuartel. Me voy a la oficina y no quiero más problemas. ¿Entendido? Yo no tenía ningún problema. ¿Entendido? Seguro que sí. ¿Entendido? Tranquilo. Todo va a estar bien. Yo te voy a decir una cosa a ti, papi. Tú tienes suerte que te salvo deliente. Ah, porque si no, íbamos a tener problemas y yo te iba a romper esa boca. Ah, me iba a romper esa boca? Sí, señor. Hay algo que tú no sabes, que a lo mejor ya se te olvidó, pero espero que te quede bien claro. ¿Qué? Es que yo soy cinta negra en taekwondo y karate. Hay que comerte miedo. Hay que comerte miedo, papi. Lo que te faltó es... ¿Qué pasó? Mírate eso. ¿Qué pasó? La raja que le dejé ahí. Ahí no hay nada. Debe ser raja. Ahí no hay nada, papi. Mira, eso está nuevo ahí. Eso es mi fuerza. Ah, tu fuerza. Mi fuerza, papi. ¿Sí? A ti lo que te hace fuerza y lo que a ti no te ayuda es la lengua. Ah, porque hablas mucho. Y te voy a decir algo para que se te quede aquí, en la catrueca. La boca es la que habla y los dientes son los que pagan. Así que me voy. ¿Ojalá te bajas? Un operativo, llévame contigo. No, yo no voy para ningún operativo. Voy a... ¿A llenar una casa por drogas? No. ¿A un robo de un banco? No. Ah, vas a dar tickets ahí a los carros y todo lo demás. No, señor. Voy a escribir un poema. ¿Le vas a mandar poema a los puntos de droga? No, señor. Voy a escribir un poema para una chica que conocí en Centro de Mando de Río Piedra y no sé cómo hacerlo. Y tengo que sentarme a pensar y esas cosas. Escucha un momento, Alicia, lo que te voy a decir. ¿Eh? ¿Alicea? ¡Papi! Tú no eres santo de mi devoción, pero yo te voy a ayudar a escribir este poema. ¿Ah, sí? Sí, te voy a ayudar. ¿Estás seguro? ¿A quién se lo vas a dedicar? Se lo va a dedicar a Rosemary. Ok, Rosemary. Es una muchacha, mira, una gente de la policía bien preciosa que me tiene loco. Pues yo te voy a ayudar porque yo sé de eso, de escribir poemas. ¿Tú sabes? Yo soy cinta negra también en letras y escribir poemas y también cogí una clase de poemosología. ¿De qué? Poemosología. ¿Qué es eso? Una clase de escribir poemas y saqué ya. ¿Seguro? Sí. ¿Me puedes ayudar? Claro que sí. O sea que si tú me ayudas, yo te voy a llevar para el próximo operativo que tengamos. No me digas. No me digas. Y no tan solo eso que vas a estar a la parte de al frente del operativo. ¿Tú has visto los agentes de arresto especial que están al frente? Ajá. El que está al frente es amigo mío. Ese lo voy a mover para atrás y te voy a poner a ti al frente para que la gente de las cámaras te vean allá al frente y te hagan famoso. Ahí la gente te tire fotos y te quitan autógrafo. ¡Ven, ven! ¡Ah, ven! ¡Foto, foto! Eso me encanta. Y te vas a pegar. Claro que sí, porque si yo voy al frente cuando venga Silvio a Verónica Camacho y me ponga ese micrófono como yo soy cinta negra, le saco el micrófono para el lado y le digo, ¡Eh! Sin comentarios. Eso mismo es lo que yo quiero. Ajá. Dame cinco. Quiero que me prepares ahora a eso ahí. Un poema brutal. ¿Brutal? Sí, un poema brutal. ¿Y eso enamora? Que sea brutal. Que se enamore, que cuando ella lo lea diga, ¡Wow! Adisea, este es el hombre que yo quiero. Romanticón. Ah, romántico. Romanticón. Romanticón. Brutal romanticón. Brutal romanticón. Seguro que sí. Dale. ¡Eh! ¡Oh, oh! Recuerda, operativo al frente para la cámara. ¡Eh, eh! ¡Oh, oh! Mira, voy a comprar una flor. Sí. Voy a traerla para aprovechar. ¡Yes! ¡Me van a ayudar! Ok, ¿cómo yo escribo este poema? Porque a pesar de que yo soy bueno escribiendo poema, necesito inspirarme. ¿Cómo me inspiro? ¡Ah! Ya yo sé cómo inspirarme. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Pero mira esta belleza. Katiria Soto. ¡Mmm! Cuando te vi, sentí una gran fortuna. Es que tu belleza es que tu belleza es como ninguna. guau, toma más trabajo porque como lo estoy escribiendo a mano. Ni la luna se compara. Se compa... para. Solo quiero que me, que me des la oportunidad de amarte por siempre. que hermoso. Tú escribes. Me cogiste por la retaguardia traición. Discúlpame, pero voy a tener que arrestarte. ¿Pero por qué? Si yo solo vine a ver un amigo y me he quedado impresionada con lo bello que usted escribe. ¿De verdad? Usted es un gran poeta. Ah, ¿te diste cuenta? Eso lo estoy escribiendo yo de verdad. ¿De verdad? Sí, a mano, por eso me estoy tardando. Y eso que no he terminado. ¿No? No, ya. Chequéate. Ok. Esto va a quedar bien enchulado. Es un poema brutal romanticón. Y dice así. Solo te quiero a ti Rosemary. ¿Rosemary? Rosemary. Si eso soy yo, no me digas que usted, usted está, eso es para mí. Oh. ¿Yo te gusto? Oh. Ay, eres tímido. No te preocupes, a mí me encanta el hombre tímido. Ay. Ay, tú también me gustas. Oh, ok. Gracias. ¡Rosemary! ¿Qué? ¿Qué tú haces abrazando el garrapata este? Ay, es que él acaba de derretir mi corazón. Qué hombre tan romántico. Pero, pero, ¿por qué? ¿Qué? ¿Cómo usted se llama? No te puede decir. Él no te va a decir porque eso es confidencial. No le vas a decir porque es confidencial. Y lo sabe. Mi nombre Galíndez es confidencial y no se lo voy a decir a nadie. Galíndez. Sí. Ay, oh. Ay, Galíndez. Pero. Galíndez, por favor, lo antes posible, cuando no tengas nada que hacer y cuando sí tengas que hacer, me llamo para acompañarte. Llámame. ¿Ahora? Mi gran poeta. Galíndez. Pero, pero, ¿y la flora? Ay, qué gracioso. Mandaste a él a comprarme flores. Ay, Galíndez. Yo también. Yo también. Nos vemos, Galíndez. Se llegó el amor. ¿Qué hiciste? Oh. Mírala ahora. Así es hora de punchar. ¿Es hora de qué? Ah. Galíndez. 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 Gracias.